Un periodista de la llamada prensa tradicional que sin embargo ha entendido el nuevo fenómeno no solo youtubers sino la llegada de la cuarta transformación para así decirlo a los medios de comunicación es don Julio Astillero que no solo nos ha abierto a nosotros los youtubers sus espacios radiofónicos y ha comentado sobre nosotros cuando menos en buena lit sin tener telarañas en la cabeza sino que también el día de ayer arremetió contra uno de los grandes periodistas fifís creo que el más gran fifí Joaquín López Dóriga exhibiendo todas sus mentiras en particular exhibiendo cómo compró millones de bots para la campaña de MIT y bueno como finalmente López Dóriga si le contesta a Julio Astillero porque no le contesta a cualquier fulano pues esto generó un gran debate una polémica en el Twitter que es donde se dieron pero que obviamente Julio Astillero tenía las de ganar y bueno obviamente las redes sociales se volcaron en contra de López Dóriga estuvo muy bueno este debate que finalmente concluyó en una video que hizo el propio Julio Astillero el día de ayer y le recomiendo que lo vean en su propio canal porque también desde hace rato es también youtuber y debo recordar que bueno Julio Astillero pues si nos ha dado y nos ha abierto los espacios en su programa que tiene el Radio Centro invitó a varios youtubers a mí invitó a Juncal Solano invitó a Campechaniando este para dar nuestra versión de los hechos y más que nada explicar sobre este nuevo fenómeno youtuber que también no crean que nosotros lo sabemos muy bien también somos parte de esto pero se está creando velozmente pero cuando menos él también interesado y su audiencia interesada también sobre este tema y miren finalmente este video tiene 312 mil visualizaciones siendo el segundo video más popular de Radio Centro y todavía siendo el primero el debate entre John Ackerman y Javier Lozano que la verdad es que es muy bueno pero bueno ya los youtubers llegamos al segundo lugar y no solo eso también por ejemplo el propio Julio Astillero para su programa ya esto fue el viernes cuando fuimos nosotros ayer lunes le dio espacio a que salía de verdades otro youtuber que no nos acompañó ese día para que diera su versión sobre el tema de la mañanera la polémica cuando menos Julio Astillero tiene claro que en la polémica entre youtubers y periodistas pues sí ciertamente hablan mucho los periodistas y reporteros fifís pero también tenemos mucho que decir los youtubers y él nos abre los espacios y los micrófonos para ello es para ese periodismo elemental pero lo cierto es que en la ciudad de México la mayoría de la prensa fifí no lo entiende no solo eso también en otros programas de radio por ejemplo en este de broso en una mesa de debate que se llama debatitlán así se expresó Julio Astillero sobre el fenómeno youtuber y nos damos cuenta que está debatiendo con este cuate el de lentes que se llama Emilio fue su nombre tiene una columna de la universal la verdad es que gran representante del periodismo fifí porque si piensan y Julio Astillero se queda se ha nonadado sobre cómo no pueden cómo nos comparan por ejemplo con Yuya o con Juan Pazurita bueno yo lo que opino es lo siguiente que una de las del déficit que tenemos en el análisis político de este momento es el que no logramos entender cómo factores que están fuera de lo tradicional están irrumpiendo y están cambiando la visión de muchas de las cosas entre otras por ejemplo los youtuberos que hoy están participando en muchos lugares como las conferencias de la mañanera están rompiendo con el esquema del periodismo clásico y tradicional ejercido por personajes que han sido ampliamente repudiados por el grueso de la población debido a sus nexos con el poder y al ejercicio defectuoso complicitario que han tenido con el poder durante muchos años o como la del corredor keniano como la del corredor keniano dice Julio que yo sono antiguo eso suena las cámaras hipervarias el paradigma el paradigma de la comunicación cambió hace mucho Julio ahorita quizás ¿en qué ha cambiado? o sea lo que me estás diciendo de que los youtubers están transformando la manera de comunicación bueno perdóname pero yo creo que hay toda una generación que obtiene de su información de fuentes de información que no tienen nada que ver con la presa tradicional el paradigma que dices ¿en qué ha cambiado? siguen opinando casi los mismos siguen los métodos casi igual el sistema de complicidad del dinero público hacia los medios de comunicación bueno tú acabas de decir que lo de los youtuberos ha cambiado ha cambiado y ha transformado la manera de comunicación yo creo que eso lleva mucho tiempo transformado a lo mejor tú acabas de enterarte pero yo sí creo no Emilio ahí sí se me hace que andas mal puede ser que yo sepa más que tú de los asuntos bueno no sé no es cuestión de edad no es cuestión de edad pero lo que voy es que la transformación Emilio Julio sí va a la cámara hiperbárica sí sí y no sólo la física sino la conceptual entonces la edad es mental no biológica Emilio pero a lo que me atengo el fenómeno de los youtubers que no sé si tú lo has seguido ¿puedes darme cinco nombres de youtuberos exitosos? pues sí Juan Pazurita Juan Pazurita ay con ese si no lo conozco ese es otro youtubero no campechanando cuca el charro nocioso los otros el chapucero bueno pero Chumet Torres es un youtubero Juan Pazurita es un youtubero es que también en el youtube Chumet te defines con Chumet pensar en el chumet están los youtuberos Chairos y los youtuberos pero si no están funcionando ¿cuáles están funcionando? la tanqueta si quieres no 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 bueno me dijiste nombra cinco no nombra cinco que te gusten a ti exitosos nosotros Juan Pazurita tiene 20 millones de seguidores en instagram te parece que no es exitoso debe ser un gran personaje ¿cuánta influencia política tiene? a ver yo creo que aquí hay un tema porque el número no es aquí hay un tema y ahí es muy interesante la sobrevaloración de los aspectos políticos de la influencia es decir creemos que por ejemplo hay una creencia muy común de que quien está en twitter es el que marca el paso del país y lo que pasa en twitter es lo que se está diciendo en el país López Orega tiene ocho millones ¿y en qué marca? yo te aseguro que ninguno ninguno de los youtuberos que tú mencionas tienen la influencia que tiene Juan Pazurita que la use para otra cosa es otro tema también Yuya Yuya tiene Yuya es la campeona y que se ha asurcido y abordado a ver jóvenes a Julio Julio está hablando de la influencia política y aquí me interesa mucho la opinión de Julio a ver ¿tú crees que no vota la gente que ve a Juan Pazurita? ¿tú crees que no votan los chavos de dieciocho a veinte años? ¿tú crees que no tienen derecho a una opinión política? claro y Yuya también bueno o sea tu postura es de Yuya no mi postura no es de Yuya Yuya intelectual es que la influencia no nada más viene del twitter y no nada más viene del grupito de twitteros que hablan de política claro hay todo un sector de la población al que no estamos ni llegando se vio muy brillante Julio Astillero la verdad es que echándole en cara lo de Yuya y Juan Pazurita y este cuente cada que murro es honestamente y honestamente así piensa la prensa de Fifi así piensa que los youtubers cuando hablamos de los youtubers ustedes o sea creen la prensa de Fifi que nos estamos refiriendo a Juan Pazurita a Yuya a Luisito no o sea la verdad es que no pero así piensa la prensa de Fifi pero bueno de todos modos esto no fue lo más brillante que hizo Julio Astillero sino fue el día de ayer quien se enfrascó en un debate con López Dóriga por el twitter y es que López Dóriga como provocador subió la siguiente imagen que fue donde arrancó todo el presidente López Obrador declara decreta la muerte de la política neoliberal que lo hizo cuando presentó los foros del plan nacional de desarrollo descanse en paz aquí los dolientes los identifican que celebrarán que celebrarán y aparece John Ackerman Julio Astillero Epic Meni Barra Irma Sandoval Irma Reni Sandoval y Paco Ignacio Taibo Segundos ¿no? entonces pues burlándose por así decirlo de que ellos pues son los principales dolientes ¿no? o más bien dicho no entiendo muy bien el sentido de ese tweet pero bueno una burla pero ya empezó esto entonces finalmente como que quemando a Julio Astillero responde Julio Astillero bueno hasta López Dóriga trata de ponerse chistoso ya como último recurso doliente le responde Julio Astillero y después le responde López Dóriga ¿le doliente? dice autocrítica y esto como que prendió a Julio Astillero y lanzó un extraordinario tweet que es el siguiente nunca he visto que intentes una autocrítica del tipo de periodismo que has practicado durante décadas López Dóriga pero aún es tiempo y si no puedes o no quieres hacerla por doliente podrías ayudarte con la extendida y vulgarosa crítica social que hay en torno a tu actividad esto en particular lo último creo que es lo más importante la crítica social a López Dóriga es enorme gigantesca masiva todo el mundo conoce a López Dóriga y todo el mundo sabe que es un chayotero el más gran chayotero de México no cualquier cosa y esto encendió las redes sociales y entonces al final Julio Estillero le parece que le metió chile en la cola y publica algo las métricas con más de 7.6 millones de seguidores en Twitter López Dóriga tiene a los 8 y media de hoy 378 retuits y 982 me gusta o sea de cuál de la original foto es lo que está diciendo y señala en un tweet con la foto en la que estoy en Congreso Popular mi respuesta con 556 mil seguidores que son muy buenos Julio lleva 1381 retuits y 3428 me gusta o sea que al final había quintuplicado más o menos el alcance del tweet de Julio Estillero y mientras el de López Dóriga exhibe en otras palabras Julio Estillero como cuántos bots tiene López Dóriga porque está cundido de bots ¿no? y esto le dolió a López Dóriga le ardió que le dijeran que finalmente López Dóriga que se cree que es muy popular pero realmente no lo es tanto si es conocido pero ya nadie lo sigue ya no tiene alcance entonces publica el siguiente tweet de López Dóriga mira Julio Estillero y en una hora hay nada más es como antes hablabas de tus cifras y publica un tweet sobre hasta hablando sobre esto lo llamamos famosos tacos de carnita de una senadora de Morena y bueno pone impresiones 70 mil impresiones 18 mil visualizaciones de el video y 4 mil 200 bueno son buenas cifras pero tampoco no son nada de escándalo por así decirlo para tener 8 millones de seguidores no es nada y después vuelvo a publicar otra actualización y ahora mira Julio Estillero en dos horas saludos y pone impresiones 92 mil impresiones digo impresiones ni siquiera o sea que aparezca en el timeline de los que están viendo ni siquiera que vean el contenido y bueno Julio Estillero dice que le pasa a este mono mi respeto a tus bots López Dóriga le responde también recuerdo tus acertados y concurridos sondeos y otros asuntos de números relacionados contigo claro los sondeos donde ganaba quien mit saludos sin cifrado Joaquín viendo que por extrañas razones circunstanciales te empecinas en buscarme atención te digo y después otra vez me conmueve López Dóriga tu insistencia en comprobarme que tienes arrastra con tus notas en twitter también te mando saludos y te invito en serio a que veas mi videocharla hasta ya de hoy titulada López Dóriga retador por estar en declive esto le dolió también a López Dóriga que finalmente señala que ya pues ya está en las últimas López Dóriga esa es la realidad bueno ya tiene rato que está en las últimas pero ahorita ya está pelas ¿no? entonces se ríe aquí López Dóriga y tú en ascenso jajaja por finalmente tener su videocharla astillada y entonces Julio Astillor le responde celebro que lo reconozcas retador en declive que él Julio Astillor está en ascenso y la verdad es que sí aunque lo quieras disfrazar López Dóriga con llanto falsamente irónico que son estas homogis y revisa los comentarios a tus tweets respecto a mí te tunden sin misericordia esas son tus verdaderas estadísticas saludos retador y es cierto la verdad es que no tengo que leer los tweets le andan están dando una madrina de aquellas y bueno López Dóriga le responde jajajaja llanto falsamente irónico tesoran calificativos como siempre saludos revisados provocador al alza señalando que bueno ya Julio Astillor va a estar en el clan de los youtubers agresivos y él obviamente López Dóriga en el clan de los reporteros fifís pobrecitos unas víctimas ay no es que a ellos hay que cuidarlos y protegerlos y bueno Julio Astillor le responde pues en otro que lo seguramente lo dio en métricas en estadísticas en youtube señala López Dóriga tiene 32 mil 410 suscriptores 3 mil 261 videos y casi 11.7 millones de reproducciones que realmente es una nada yo tengo 77 mil 619 suscriptores el doble respecto a López Dóriga 702 videos 4.5 veces menos y casi 16.3 millones de reproducciones no todos son bots Joaquín retador en declive que ya le empezó así a decir como vemos ya aparecen las estadísticas de Julio Astillor López Dóriga y si lo cierto es que el canal de López Dóriga es una basura y es que al final a diferencia de twitter aquí es más difícil en youtube tener bots ya tiene youtube tiene más vigilancia en bots en twitter abundan que da miedo y acaba y remata el ojal de Julio Astillor con lo siguiente de seguida si López Dóriga dando lástima con tus torpes comentarios y fallidas provocaciones ya ni retador en declive ceras sino cubetero vendedor de chelas abajo del ring respétate Joaquín descansa buenas noches concilia el sueño contando bots tienes millones remata Julio Astillero y efectivamente estudió su plática astillada videochalastilla así le llama Julio Astillero y bueno pues finalmente se llama Julio Astillero López Dóriga retador por estar en declive ¿no? y es interesante el fenómeno de Julio Astillero porque es un periodista bueno puedo decir grande de edad pero que es de los pocos que han entendido el nuevo fenómeno youtuber como dice joven en ideas y vemos como realmente está empezando a cambiar su mentalidad para atras a los nuevos tiempos ¿no? entonces pues yo les pediría si claro lo quieren pero bueno la verdad es que hemos hablado en corto con él la verdad es que se ha interesado mucho por los youtubers y por lo que somos realmente quienes somos y que lo sigan también finalmente si vamos a ser grande la diferencia entre Julio Astillero y López Dóriga que sea todavía más grande ¿no? su estilo es distinto de Julio Astillero obviamente sus videos pero tal vez les pueda agradar yo sé que a muchos no les agrada por lo que ha hecho antes sus críticas saben que se respeta su opinión y la de ustedes pero aún así en esta nueva época en esta época de la cuarta transformación en la irrupción de youtubers Julio Astillero si está en la nueva dinámica de los pocos de la prensa tradicional que de una u otra manera de una u otra manera nos abre las puertas bueno amigos y amigas eso es todo por el día de hoy si te gustó este video suscríbete al like para que más personas lo vean ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta con presidente compra el cuadro y te regalo este mando Obrador para tu refrigerador y también ya están disponibles las últimas existencias de las playeras la peje estróica y la de mi canso ganso ya se están yendo a cava alimentario y se terminan porque ya voy a renovar este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial El Chapucero esta es la dirección web de la tienda envío a todo México y también a todo Estados Unidos